Música Derivados de la uchuva saludable ¿Derivados de qué? De la uchuva ¿Y qué nombre recibe? Es un derivado, pero... Es producción de un cultivo de uchuva alternativo y derivados saludables Es el nombre completo de nuestro proyecto Allí tenemos copos y galletas Y eso es de uchuva, los tres Sí, todo es de uchuva ¿Esto es para qué pruebas? ¿Esto es degustación? Sí, señor Bueno, vamos a probarlo ¿Este? ¿Cuál me recomiendo? ¿Los crues o el que harán? Pues el de chocolate No, el de chocolate El de chocolate es... El de chocolate es maripú ¿El de chocolate qué? El de chocolate es maripú ¿Y eso a cómo son los móviles? A 3.000 A 2.000 Sí, ¿no? El de chocolate es maripú